Ya estamos en Minecraft... Minecraftito Probando micrófono Que empecé streaming sin... ok Está escuchando todo bien, ya lo del juego Vamos para el Minecraft Minecraftito ¿Dónde está aquí Twitch? Voy a hacer esto rápido Tu 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 Arce Vamos a tratar de healar el... Bueno, diseñar bien ahora el puente Voy a ponerlo bien lindo Navado por ahí Oye, me lo... No, me lo leí Me lo leí Después sean bromas Se habrán llevado un tren por ahí Chuf 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 Quiero healar el primero El del bosque que está por allá arriba Que no venga los creeperachas Vamos a ver Vamos a ver... Déjame subir el volumen Oye... Oye, pero... ¿Por qué no se escucha mucho el... Escucha mala música más alta que... Ponlo bajito Oye... Ah... Ok... Póngalo por aquí Ok... A ver... A ver... Yo me quedé ahí en esta cuestita Vamos a hacer... Segura Tan 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 Halalapoli Ehm... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No sé por qué dejan los palos así, parece que son, no sé, especiales la gente. Sabía que eras tú, maldito, caramba, no sé por qué esa mierda sea tan duro. Hola, hola, Javier, saludos, saludos, Javier. ¿Por qué viene el Happy a asustarme? Ah, ¿qué es lo que viene por ahí? ¿Qué es eso? Carajón, un tren ahí, solo ahí, son fantasmas, estaba yendo el tren ese. Eso es un saludo. Vaya saludo, ¿qué es eso? No, eso no es un saludo. Eso es, me quieres matar. Me quieres matar. Guay por cuello. ¿Qué cojones? Patunin, hola, 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 Patunin. Hola, hola. Adiós, mira este, como tú supiste que estaba haciendo streaming. Gracias, gracias por pasarte por aquí. Te vi, te viene a servir ahora. Te viene a servir. ¿Qué estás haciendo haciendo tu casa o algo así? Bueno, bueno, buenos días, buenos días. Bueno, bueno, buenos días, buenos días. Yo fui que te dije buenos días. ¡Starsen! Estoy aquí en el server. Vamos a pasar esto. Estoy haciendo una pirámide. ¡Oh! Cool, cool. Ay, yo aquí, Jotax. Se unió Jotax. Hola. Oye, Javier, una pregunta. La persona que yo le quite los... O sea... Los derechos estos. ¿Quién era? Era Stax, ¿verdad? ¿Tifax? ¿Es como se llama el peruano? ¿O no era él? No sé si te acuerdas. Este Fax... Ok, ok. Sí. Pero yo no... Yo no me acuerdo qué fue lo que... Porque yo... No sé si fue que se jodó algo, ¿verdad? Algo así. No estoy seguro. ¿Pasó algo jaro? ¿Una cosa jara? No sé. Ni me acuerdo. Este Fax. ¿Cuál Fax? Vamos a ver. Tengo que saber esto bien, que se vea bien. ¡Eh! Esto no va aquí. Mierda. Se fue robado. Ok. Se jodió aquel. Se mató. El Javier. Diablo. Todavía falta para subir allá. El Javier. Está bien. Porque esta parte de ahí ya está completa. Vamos a picar esto. Vamos a picar esto. Fue que... Él se metió a la casa de Idali. Idali me dio una queja de él. Y yo le escribí a él. No me contestaba. Y yo dije, pues, que tiene que ir al servidor para que vea las reglas. ¿Verdad? Servidor de Discord. Y no sé, como que no quería. O sea, me acordé ahora. Y no sé si fuiste tú. Que lo invitaste hacia el ver. Y ahí este... Parece que vio la Javier. Y a veces se acopló. Algo así. Pero Gebruck fue con Idali. Que parece que le entraron en la casa de Idali y le cogieron cosas. Oye, Idali tiene mala suerte con eso. Si a veces se le meten algo. O se le pierde algo. Si la matan. No sé. ¿Para tenés me habla a mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿O a Jotax? ¿O a Jotax? Es que le dio síndrome de metalero. Y se quedó en el odio. Digito. Adiós, pero... Jotax... Oh. Oh, pensé. Pensé que Jotax estaba aquí. Estoy... Diseñando... Me ando el tren. Para... Para que... Este... Este más seguro. Jotax... Jotax el perro. Estoy acá. Y yo estoy escribiendo por aquí en el chat. A Jotax está hablando. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Todavía en la casa por aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy aquí... Ajerando el tren. Que sea bien ahora. Que esté más seguros. Y toda la cosa. Este te llega hasta la casa de... De amenarancia. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un poquito con... Con fatiga con armas. Pero ya me estoy... Recuperándome. Poco a poco. Estamos ahí. Qué bueno. Qué bueno que esté bien. ¡Qué buen servicio! Este... ¡Qué buen servicio! ¡Ay! Ok. Vamos a meter el... Ok. Ya falta poquito. Para terminar esta parte. Paso por aquí. Ok. 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 ¡Qué buen servicio! ¿Visteis? Yo di un buen servicio. ¿Cómo venarancia? Que tiene los puntos bien caros. ¡Carajando! Había un zombi full viejo en mi huerta. Y no me soltó nada. ¿Eh? ¿Diablo? ¿Se supone que suerte? ¿Algo? Aunque sea un... Aunque esté dañada la armadura. ¿Verdad? A no ser que se le haya joto cuando... Lo mataste. O algo así. Mira. Hay un sube por ahí. Me quiere comer a las nalgas. Hola. ¿Todo bien? Hitler. ¿Tien? ¡Diam! ¿Tú vas a seguir? ¿Tú vas a seguir? Me está asustando verano. No como antes porque... Me estaba hablando. Si no... Me da clase de cagado. Estoy tranquilo ahora. O sea, tú me quedas asustado pero está ahí. Tienes el sorte que estoy aquí hablando. ¡Oh! Tremenda obra maestra. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y corte. Tenta, 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 tenta. Tenta. Tenta, tenta, tenta. ¿Viste? Cuando pone eso... Es... Esos que... Están... Valorando mi... Mi tren. No veo nada. Llevo como dos semanas en el server. Y ni tengo viejo todavía. Siempre consigo los pierdo. Ah, no. Tienes que guardarlo. ¡Tipo! Me asustaste. Pensé que era un somber que lo iba a dar. Me asustaste, loco. Un carajo me apareció aquí, loco ese. ¡Ay! ¿Qué carajo yo hago? No, no, no. Ok. Se le va a la tupio. Suerte que vi la armadura esa. Pero me cago en la... Espera, y vuelvo a hacer esta mierda otra vez. Espérate. Es la edad, ¿verdad? Vale. Ahora. Es que tengo que ir a... Doscientos... 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 Tres... Bloque de distancia para encontrar minas sin explorar. Pero ¿por qué tan lejos tienes que irte? ¿Tienes carbón? ¡Sí! Tengo carbón. Ahí está. Carboncito. Gracias. De nada. Son veinte dólares. Ahí está. Vamos por aquí. Ajá. ¿Y por qué? Es que siempre me encuentro minas que están... Ah, bueno. Sí. Sí, ya me imagino que pierdo. La han violado. O sea, ya han violado todo eso. Sí, no, no. Entiendo, entiendo. Yo entero así. Yo entero muy, muy lejos. Por las mirras que ya yo las cogía. Esta parte va a quedar bien ahora. ¡Oh, espérate! I came from money. I came from money. Ahora voy a hacer un pabajo en mi casa a ver si sale algo. Puede, puede, puede pasar. Puede pasar. Puede ser. Abajo de mi casa había una mina. O sea, que puede haber una probabilidad que por ahí haya. Hay que seguir por ahí. Si no, te vas de largo así. Tienes que caer una, o sea. Tienes que caer. Tienes que caer un fish por ahí. Siempre caen. Ahora voy a hacer un... Ok, sí, sí. Se lo había visto ya. El fish. Pan con queso. Para los necios. Javielita Jaffaela. Me cago en nada. Tienes, me jodí. Un creeper. Vino charme aquí. Están gozando con eso. Se quieren que haya una machina. Se quieren que haya una montaña jusa. Mira, pero... ¿Cómo que se se se? Si el tipo este me jubó mi... Mi tren. Estoy a la mitad de la nada. Mira. Tengo un montón de zombies que me quieren comer. Dímelo, pa. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tranquilo. Aquí llegando... Mira. Ya está pasando en el trencito. En la montaña jusa. Estoy aquí... Diseñando bien lindo ahora el trenut. Ya que lo termine. Te mire de poner las villas y todo eso. Ahora estoy... Este... Diseñándolo bien. Para que esté más seguro. No venga creeper ni nada a molestar. Mayormente ahí en el busque ese. Que aparecen por la oscuridad. Mira, ahora hay un creeper aquí abajo. De hecho, están velándome. Como está aquí el somber. Y el pájaro ese con ellos haciendo fiesta. Hablando como ellos. Buh. Escuchalo. Buh. Buh. Ok. Ahora vamos a poner la varejita. Y ahora ese juicio no... Dace tiempo no lo he escuchado. Pero qué cariño lo que pone ese juicio. Algo así. Mira, hay otra. Ahora sí. ¿Viste? Mira, mira, mira. Me dicen el arquitecto. Vamos a poner esto aquí. ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso, Steven? ¿Por qué tú pones eso frente al tren? Vamos a poner esto aquí. Ok. Menos, tú estás pendejo. ¿Qué, hijo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me hablas así? Vamos a poner esto aquí. Ahora. Ok. Ok. Tan, 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 tan. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, Jani. Jani, ese es el de heresivo. El de... Islote, creo que es. ¿Cómo ha estado? Si está ahí todavía, no sé. Pero, espero que esté todo bien. Todo bien. Todo correcto. Si, ahí está, ahí está. Me acordé. Yo tengo amnesia, pero me acuerdo. Me acuerdo de las cosas. Tan, 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 tan. Uh. Ok. Ahora, ahora sí, ahora sí. Tan, 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 tan. ¿Qué es esto aquí? Dejad. Ni me acuerde que yo me he puesto eso ahí sin querer. Ok. Pam, pam. ¿Se me acabaron? Ok. ¡Hola! Hola. Ahora ya saben dónde está el tremito. Ahora pasan por aquí. ¡Uy! Yo espero que no estén haciendo las toges esas para meterse al tren porque... Se sucede feo. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. ¿Por qué tú me tiras eso? ¡Oh, caramba! Un bambú. Voy a una antorchita aquí. Y otra acá. Lo coge sin querer. Todavía es sobre ella para... Para hacer palo. Pam, y pam. Mira, qué lindo está quedando esto, ¿viste? ¿Qué diferencia ahora? ¡Tatatatatatatata! Ahora sí. Esto lo metemos para acá. Ok. Ups. No tengo la mesa de trabajo. No tengo madera encima. Yo creo que había... Yo sé que por aquí había una mesa de trabajo. Mírales, 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 mírales. No sé cómo había que se olvide de las cosas. Vamos a hacer esto. Una... Una... Dos... Me haces un bot botón mucha. También con cuatro stargots. Después vuelvo para aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Pucha los pajaritos. Esto está mal. Esto no puede estar aquí. Tengo que meter un muro gigante. Que me... Me... Me entran los... Los zombies o lo que sea. Ok. Ya estamos ahí cerquita. La canción de las apas Vamos a poner esto aquí Es que lindo Es que lindo está quedando ahora Esto es esto Esto está ahí que agarrar Yo pensé que esa casa que estaba ahí era de gato Pero no Pero es que es de otra persona O sea Viste, viste Mira el tren como está quedando Viste, viste Ahora si está Está decente esto Sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llevarlo a esta casa de gato Ah Sí, pero la casa de gato no es esa, ¿verdad? Es otra que me dijiste que está bien para allá Para no caminar Para no caminar Pero está lejos, está muy lejos O no O no tanto De la casa de Anthony Parece que hay alguna parada por ahí Por nuestro libro Y para que se puedan subir Está lejito Ah, diablo No, hay que meterle bien lejos Entonces Déjame ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué camino lento? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pero conmigo Fight Fight people Por aquí Estoy hablando de que no haya nada abierto Que esté para meter a los hombres Porque yo me acuerdo Que ayer yo abrí Como una entrada Por aquí Mira, estoy mismo Esto Esto Eso Si es aquí ¿Cuál es cosa? Si vea un creeper Y explota Pues Esto lo pongo más alto ¿Vale? Pese a ponerle Este Este Cristal también Pero No sé Ahí está Está lejito La casa del gato Don gato y su pandilla ¿Don gato y su pandilla era algo así? Ahí está Ok En esta parte En esta parte fue que conocí a A Yanny Me acuerdo Me acuerdo Lo que estaba haciendo El tren de aquí Que me cogieron Un nuevo esqueleto Me tomaron para allá abajo En casa del gato Está la máquina De experiencia Oh Sí, sí, sí La de los puercos ¿Verdad? La de los puercos ¿Verdad? ¿Verdad? Pasado Vamos a ver Vamos a ver mejor una venda pero la que no voy a hallar que le llamaron mongolo ese es un chimo Vamos a... Ok Bueno, ya salí de la universidad Ya mismo entré a trabajar En el cliseo Manuel Petaca Eh, ahí al Yo trabajaba antes por allí Este... Eh, porque allí cargaban por la mañana Artículos de OTC O sea, yo trabajaba entregando De este OTC a los viejitos Tú tienes mis cheques Ah, no Sí, pero no, no Era otro trabajo El de entregar las cosas de... Medicina y cosas así Artículos médicos Es que genuncia pa' caramba Eh, yo me voy Yo no voy a estar aguantando porquería a nadie Nada, pero me dieron un cheque O sea, me lo debía Yo no esperaba nada, pero... Mejor, sí, pero Mejor todavía Hola, hola ¿Cómo está? ¿Cómo está bien? ¿Y qué hiciste? ¿Volviste al restaurante? Pues... Claro, no Mejor que haces un trabajo Ahí sin cobrar No, ¿a qué cobrar? Si no tú ves aquí este... Vendiendo mejor Sí, sí Los lifanitos Nada, puesta no, pero Volví a ir a ir a gestar antes Volví a ir a gestar antes Está bien ¿Vendiendo fotos de patas? Sí De patas Sí, pero ahora no puedo Hacer eso Me lo prohibieron Este... No, porque Esta muchacha me hizo una trampa Me hizo ponerme una mierda ahí en las patas Y ahora se me están despellejando Porque es para que te salga otra pieza Esa mierda Y lo que sabía yo Ya me puse eso Así que carajo No, no, no 60 Ah, no ¿Cómo que? Pero mejor asiste ¿Ven las nuevecitas? Sí, pero se me está cayendo los pellajos O sea Yo después No sé Poco a poco O sea Creo que otra cosa me hace mal O sea A mierda Vamos a ver Todos los chistes me están cayendo El pellajos Ya de caramba Ella no me dijo nada Hasta que Que me puse a porquería Esa Ya Así Tramposa Está bien Sí, soy profundo Vale No te culpita Diablo Este tipo me está asustando Ahí Ok ¿A quién le vas en la ejeca del norte? Obviamente A los capitanes Yo soy capitán Soy capitán Eso de pirata Eso de vaca Eso Uy No Ay Me está matando este tipo Mira Es que era el zombie ¿Los piratas todavía existen? Uy, parece que sí Nomás lo que se mete a este tipo A traicionar al recibo El dirigente O sea El pachículo Ahora pachículo El dirigente Yo no sé cómo existen esa gente Porque ellos Lo habían vendido Era A manatí A teniense Yo no sé qué pasó ahí Porque yo me acuerdo Eso Que ellos se iban Ido Y le cambiaron el nombre Yo no sé La franquicia Era algo así Pero pues Javier es A mi narancia Es de los De los cariduros ¿Verdad? De Fajardo Algo así Que sé Vamos a Espérate Ay Vete Javier era pirata también Me acuerdo Cuando Javier era pirata El papá era capitán Y él era pirata Uy 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 Y que estudiará Javier ¿Qué estudiará Javier? ¿Qué estudiará? Tú eras Tú eras capitán No Yo no me acuerdo Que tú eras capitán Yo no me acuerdo Lo que tú decías Yo quiero ir Para el palco liceo De quebradilla Para allá Para allá Porque soy El barco pirata El barco de capitán Se va a juntir Nada a ver Los brujos de Guayama Los compró Osuna Y este se los llevó Para Manatí Y le puse de nombre Los osos de Manatí Oh Que Oh Sí Sí Ajá Y Anuel Compró Acá Al capitán Me acuerdo Y creo que a Bonnie Los cangrejeros No estoy seguro Los cangrejeros Y después Ah A ver La ansiedad Es de los brujos Porque él Siempre cantaba La canción De Osuna Me acuerdo Ay Me caigo aquí Uy 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 Estaba el loco Ni que pirata Sí Me dijiste aquí Te faltó acá Vamos a ver Mira mira Me estaba inspeccionando Oh Ok 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 Ay Una Dos Tres Ahí estamos Viste La araña No puede subir Por aquí Aquí va a ser Un poquito complicado Déjame comer esto O sea No hay compró Los capitanes Se puso a demandar A su manejador Y vendieron el equipo Y por poco No jugaban Esta temporada Eh Ajá Yo no sabía eso Yo sé que había Había un problema Con el manejador Algo así Cada vez Que gana Alcidad Suiza Besita Para Que gara Con razón Como que no se escucha Más Este Toma Estoy sin comida Ahora Ahora se Por aquí Sin comida Aquí Ya Lo poquito Nos quedamos Sin jugar Gracias De nada De nada Capitanes ¿Viste esta vista Aquí? El desierto Estefa Que no sabe Donde queda Un desierto Ok Pam Pam Entonces aquí Plan 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 Que caramba Este tipo Está bailando Ahí Según me dice Mi jefe Ya está vendido Total Para el juego De esta noche Se vende con platos Contra los piratas Es bueno ir a estos juegos No se lo vive ¿Está hecho? Bueno Bueno No lo ve Bueno No sé Todavía Reparten cosas Pero Este yo voy a Con piña colada Y así Jugamos En la recibo Y ya se fueron 12.000 Taquillas Que mucha gente Fie brúa Hay gente Que es fie brúa De eso ¿Ya ha hecho? Y ahí Esa agua Ya lo sé Mirta Que ella ¿Ya ha hecho? Yo no voy A un juego ¿Ya ha hecho? Cuando quedó Este campeón De recibo 2012 Por ahí 2010 Algo así Que fue Back to back Y que hay que A un campeón De dos veces Que tiempito Que tiempito Que tiempito A ti A ti no es Este Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo caí creyendo aquí Arce 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 ¡Marica! 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 60 60 60 Hasta aquí se me acabaron las piedras aquí Vamos a ver si me dan Si me dan estas piedras que tengo para completarlas Así que es bien bonito esto No cabe duda que son unos imbéciles ¿Como va a ser? ¿Viste? Mira que vista ahora hay aquí Lo que pierdo se está perdiendo ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¿Como va a ser? 10 10 10 10 19 10 20 20 les he tirado un... aquí, también ahora sí mucho palo ya aquí ya vieron creepers a cesarte aquí del asesinato descomunal que va a hacer ok ok mira yo sabía yo lo había completado hasta aquí viste aquí era que estaban hablando de Black Adam me acuerdo ok ok pam 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 había visto lo de Rob, sabía que los luchadores no estaban contentos pero diablo, un show de 3 horas y solo hubo media hora de luchas sí lo que pasa es que Vince McMahon al último entró a controlar, cambió todo o sea, todos los planes, todo, todo, todo yo no sé que le están pasando a él todo, todo entonces lo que compararon al 51% de acciones de WWE, de UFC ellos dijeron que no querían que McBain apareciera porque ya el luchador grande que yo creo que es Drew McIntyre dijo que si Vince McMahon volvía a escribir no iba a firmar contrato con WWE y ellos no ellos no ellos no ellos no ellos quieren comprar la empresa pero no quieren perder talento ni nada de eso no sé qué le pasa a McBain que se yo parece que eso del cándalo sexual puso loco o algo así creo que Bayley también se sí, Bayley puso la historia de amor en Twitter una historia de amor no dura siempre algo así me acuerdo yo también yo me voy a ir de WWE ya ni se me pierde el contrato con ellos ella no salió no, estaba programada para que saliera con Damage Control pero Vince cambió todo a lo último hay mucha gente que está molesta que no está contento con eso ups me quedé sin piedra me quedé sin piedra me quedé sin piedra me quedé sin piedra tan 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 hay gente aquí a pie y el tren que hicieron con los trenes porque vienen para acá sin tren no, no, no Brock también se suponía que fuera pareja con Cody sí, se puso a atacar a Cody y Brog yo... no sé qué pasó ahí no sé eso yo no le veo lógica no le veo nada de lógica no yo no hay tren no creo que se fue que se fueron a la estación lo cambiaron a lo último bueno tú estás pendejo qué hijo sí, pero fue que era hasta cocodrilo, ¿no? qué es lo que era, verdad? lo que está pasando ahí en esa compañía en mi compañía de WWE creo que lo único bueno fue el juego creo que lo único bueno fue el juego porque es la primera noche del semestre pero el domingo no se lo vi más flojo también tomó todo el mundo que hay que ganar a Cody y Broglie y no ganó 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 el el ídolo de Javier lo escribí mal ahorita se supone que Brog fuera pareja al Cody sí, pero fueron pareja, ¿no? o sea iban a ser pareja pero se puede atacar yo no sé voy a buscar piedra aquí necesito piedra, piedra, piedrita por lo menos por lo menos 64 creo voy a poner un torchito aquí para no quedarme ciego ya, ya bien ya mismo me quedé sin comer sí, pero pero según dijeron ajá cuente, cuente pero iba a ser pareja sí, pareja de Cody y viene el cambio a lo último oooh es que yo no vi Brog fue Vince que cambió todo eso está loco ese señor ya estoy sin comida estoy sin comida estoy comida te lo di a él la comida ¿cuánto ya va? ah, tengo un stack está bien voy a picar esto y me voy para allá río ya no tiene cambio de lo último he listado loco no tengo nada te estoy diciendo que no tengo comida voy a mi casa a buscar comida nada voy a mi casa a buscar la mierda es que como no hay tren me voy a tener que ver esto ahí caminando suave al lado de tu pico oh mira sí me lo voy a comer para comer rápido mira me acordé que vamos a seguir para acá voy a traer comida voy a traer comida eh Vince debe retirarse y dejar el triple h y a los hijos mira sinceramente Vince no debió vender compañía ni nada de eso bueno, si está en venta todavía no sé él lo que debió hacer dejársela una parte de Shane McBain y la otra parte entre Stephanie y Triple H y ya pues está fastidiando a la compañía la compañía que le hizo el papá y después que él creó un imperio ahí y la va a achavar así vendiéndola así no sé qué no sé qué está pasando en la cabeza a ver qué falta aquí ok, qué falta todo esto está aquí al frente ok, está ahí ok, está ahí no me tiraron, no me tiraron ok, ya se le hubiera venido se le hubiera vendido se le hubiera vendido a Triple H en Jaiad no Triple H deberá controlar un show John Michael John Michael se queda allá en este este y yo sé yo Shane McBain qué sé yo que se quede en SmackDown o algo así a Tony Khan mira no que es Tony Khan no duda que el presidente de WWE se llama Can un Can un Can se llama presidente se llama presidente WWE y hay Sharma por este el principio de la Sharma por acá por acá tiene que haber un barco por aquí no venga viste, yo me acuerdo tengo buena memoria me acuerdo este barco yo lo puse el 2 de enero yo lo puse ahí me acuerdo de la fecha me acuerdo y ahí pues que queda junto de aquí pero saben algo él no vendió su compañía no no porque E.A.W. es la compañía de su papá ahí está en la cara en la cara tu action se la hubiera vendido a Ring of Honor pero sabía si Ring of Honor los dueños de Ring of Honor ahora es E.A.W. ¿Qué te está pasando? E.A.W. compró a Ring of Honor vamos para el puerto de Steven Lion y R.A.W. está bufiada hubo un tiempo que estuvo brutal bueno hubo un PPV brutal cuando Cody Rhodes ganó el campeonato de N.W.A. que era en Ring of Honor creo que era All Out algo así una cosa jara espera era el barquito en el puerto Lion este 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 se me voy a quitar aquí ok ok vamos a buscar el Papa vamos a buscar el Papa viste lo de Mario se le dieron mal review ahora se le dieron mal review ahora se le dieron los reviews de la gente y están 90 o así salió con 55 y la gente le está dando 95 en total 95 es obvio pero es que también es que los críticos a veces ni saben dar del review bien ahí es que manda de la gente 95% vamos a cocinar este donde están las papas estas mirale aquí pero está mejor que la serie de Bermas ey pero tú no pero tú no me dijiste que tuviste esa serie que te gustó que tu me dijiste que está mejor porque quitaron a Scooby-Doo Scooby-Doo era un personaje ahí como que fisticio porque porque era un pejo que si que como que asco así pero tú me dijiste que te gustó que pusiste HBO Max solamente para ver esa serie o no o ya la quitaste no te gustó ya viste el primer episodio y la quitaste que tú estabas bien emocionado bien pompeado ahí me acuerdo me acuerdo de eso tú macho voy para allá ahora es una mujer así que video cambiaron ahora es una mujer ay dios mio tu viste Shaggy fue lo último que supe de Sam ay dios mio es que es Scooby-Doo una mujer que cara como quieren cambiar todo mano osea la inclusión esa de mi ah perdón no puedo hablar de eso pero bueno osea yo entiendo que pueden ser cosas diferentes pero por favor a Fred lo pusieron bien pendejo ni como sabe como hacer yo no he visto a Fred yo voy a ver más vi a Shaggy a Fred no la ha visto ay dios mio algo que es de nosotros cuando es chiquito y como lo dañan no te estoy jodiendo no sabe cortar carne que caramba como que no sabe cortar carne que cojones que cojones hay chaval también muchacho a ver fuera el que se lleva con Daphne te aparta aparte solo en eso en esas casas embrujadas se van escondidos por ahí ah cosas de estas voy a dejar si encuentro una parte te la paso igual dale dale vamos 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 esta madre para tener más fatiga espera que esta la comida es mejor para allá vamos 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 que no te mueras que no te mueras me llevo esto me llevo esto vamos vámonos vente a ver pretenda que tengo que estar por acá para mí que el tren se lo llevaron para allá abajo a la casa de André, entonces tienen que estar en la casa de André, entonces tienen que estar en la casa ¡Epa! ¡Míralo! Estaba por ahí el tren ¡Hola! ¡Estamos cerca! ¡Me quedé bufiao! No se ve el puente ahí ¡Mira el tren que tiene! Unwanza ¡Mira el tren! Unwanza ¡Mira la mano! Llegó el vídeo Lo veo ahora, lo veo ahora A mí que los trenes están allá Cómo lo velo ¿Por qué Vilma esta quema? Bueno, es de color más oscuro Pero esa cara de Fred, ¿qué carajo? ¿Pero qué carajo? ¿Qué es la mierda? ¿Tienen que venir a ver? Esto no es verdad. Lo corta el audio y lo corta en el... ...Ladikola. ¡Ladikola! ¡Claro! Lo vi, lo vi! Cyclea, lo tenedor AGB... Caramba! ¡Liveluzu! ¡Bueno, buenas! ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Vámonos. Todo bien, tranquilo. Prontito, prontito. Voy a girar esto bien. Va a quedar bien. Todo bien, que bueno, que bueno. Me alegro mucho. Todo bien. Voy aquí diseñando el tren que se llama mejor. Le puse ahí. Le puse la perejita. O sea, la valla. Falta por aquí. Terminal. Falta por aquí. Ok, por aquí. No siga, para, para, para. Pasé ahí con papá dios. Pero que carajo, yo no me quiero escuchar dos veces. Ay. Me había olvidado de eso. Se jodió ese, puede ser. Ese tren, perfecto. Hola. Dejarte el tren coger. Yo también. Sin Karen. Estamos bien. La vena. Me voy a amar ajo. Me voy a amar ajo. Ajo chino. Ajo chino. Ajo chino se ha conectado. Lindo. A ver yo. Ajo chino. Ajo chino. Ajo chino. Ajo chino. están locos más aquí voy a ganar hasta conectado Ok Ahora usamos esto Papá, papá Papá Papá, papá, se acabó Ahora sí Ok 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 Ok, aquí Por cortito Por nada Oye, Jeryl, ¿te llamó Jeryl? No ¿Por qué? Puede que me llamó o algo así No, no, pero a mí no me ha llamado What happened? What happened? ¿Qué pasó? No, pero a mí no me A mí no me llamó Ah Sí, dejó de pelotar Y el código no le bregaba Ah, no, él tiene que ir a la tienda Quizás fue que no No se lo activaron Puede ser eso No se lo activaron Cuando se lo cobraron Tiene que ser Porque la única forma Que no se lo activaron El código Tiene que ser eso Es que Él se compró La edición de 100 dólares Sí, pero La que se compró Por la story No hizo nada Y este Tiene que ir A la tienda Esa edición Traía el CD Y no lo había puesto Carajo Me está activándome Esa a mí Es la viluso Ahora tengo que irme A pie Ay, maría Hasta que vengo Te Te friso Se ve con el Dendermark Y poco me ve Pero no en CD Es perfecto Tiene que pedir un 5 Eso es que baje los juegos Es que Está en CD Y ahora De la forma Que yo tuviese CD Es que me creara En el juego O algo así Pero no No Pensé que no te daba Sí, sí Se llega lejos Tokinomics Ahora voy A buscar Que por aquí Yo tengo como una mina chiquita Esta parte de allá La voy a directo Mi trencito Phantom Phantom Pain Oye Y lo Yo tengo Otra vez sonidos De triple H No sé a ver Porquería Salvándome Oh señora Tremenda cacada Menos 10 sobre 10 Y ZZZ Te envié Te envié Un adiós Para que entiendas Que pasó Deja a ver Voy a ponerlo aquí Puedo Puedo reproducirlo O no Lo escucho privado Sí Ok ok Provo La edición De 100 Te veo De pelota Y él estaba poniendo El código Para que le dieran La versión De Playstation 5 Al juego ¿Qué pasa? Lo que le trajo Fue CD De la versión De Playstation 4 Y como no había puesto La versión de Playstation 4 Pues no le bajaba Pues no le bajaba La versión de Playstation 5 Esa era la pelea De él Que quería jugar La versión de Playstation 5 Pero no me dijo Que él había comprado Y que le traía El CD De Playstation 4 Pues no le va a dar Loggrey Si no pone el CD Sí Si no pone el CD No le va a dar Loggrey Porque Playstation Tiene que saber Que O sea No Poniendo el código No No me va a dar No se va a dar Nada Ya he hecho Y ahora el Libaro Y ahora el Libaro Así nunca va Como va a conocer Entonces que está En Playstation 5 Como el código Va a saberle Eso También No Tiene que Poner el CD Ahí vas a la versión De Playstation 5 y ya. Y cada vez que juegue pelota me tiene que poner el juego de Petition 4 ¡Talucu! ¡Talucu! Ok. ¡Avarie! Yo tengo... Nomás Sky. Petition 4. Me pongo el CD y me da los dos. O sea, me dice qué versión quiere jugar. Para el PS1, 5 y... Ya está. Ok, ya. Ahora vengo. Me da un pico, pero en este caso hay que picar algo. Y me pongo las cosas dentro. 60. 60. 60. Y ahora esto. 48. Ok. Y deberían... la C, adoco. Un pico. Compa de este pico. Ahí me da seguro. Voy a dejar la jugación, ¿verdad? Ahora dejaron la jugación, ¿verdad? Después... Yo que he escuchado en esta mierda. Así dijo él. es una pelea en serio que no manda a complicarse la vida con una versión de Petition 4 voy para allá, voy para el tren tengo que hacer esta cosa estamos aquí ok, vamos para allá, que es eso? yes que paso? que paso? así es el no se las dame dame oh gracias llegue un pico de diamante mira aquí el poder tengo el poder deje picar dos o tres cositas chas 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 Es culpa tuya por no comprar hasta aquí Se le escribió a él Mira, va a comprarla No, pero es que yo no voy a comprarla Eso allá abajo, es muy caro No te compramos Pero ¿cuánto vale? Que se yo, si no salió todavía a la venta No, no, no Me tienen que avisar Caramba, la avisamos y nunca apareció Sin embargo, se va a ir para República Dominicana Es más caro todavía Nadie lo sabe Quizás a la República Dominicana solamente yo ¿Viste? Si, es pesetero, man El caramba Yo vi que sacó ese pasaporte En el tutorial de WhatsApp Lo puso Tanta pelea para hasta aquí Yo tengo que pagar la causa La luz Tiene que decir, no, mira que me voy de viaje Y pues No puedo gastar mucho Ya está Ya está El nene grande se crea Y ariela Vamos a ver ¿Habrá un tren aquí o...? Se viro para atrás No, no tiene ni nada Vamos a tener que ir por aquí a pie La antorcha que no se apaga por el agua ¿Oíste? Después voy para acá Vamos a ver, compraba, la planilla me hubiera, si la planilla me hubiera llegado, me hubiera ido con ustedes, compraba a Don Chavo, no Javier, pues eh, le hubiese pedido a Chavo prestado a Abuelo Lile y ya está Era este abuelo que llegaba con las taquillas y ya está, y te has llegado, si toma, toma, toma nieto, te la doy No salió caro, o sea, yo y Luis gastamos las dos taquillas, 240 pesos Pues, este, vamos a las dos noches, vamos en el medio Y ahí, cómodo Se va a ver bien clarita, porque está en el mismo medio, hay que se ve Para las dos noches salió barato, si, y Pepe View, y Pepe View, y en vivo, va a estar brutal a las dos noches, va a estar brutal Ah, yo sí Y lo bueno de eso es que, en el solisteo, ahora tienen por teléfono Y tú te quedan las bajas de código Y tú escoges que comida tú quieres que te traigan a la silla Y van a la silla a traerte la comida Esa está brutal, así no te tienes que levantar en el break S, hacer la fila ¡Pam! Y ya está Yo hice eso para cuando fui, para ver... ¿Dónde viene a Puerto Rico? Yo, mira que gufiado, pedí tacos Creo que es una pizza ahí Es piña colada Ah, sí, pero unos bujitos brutales, brutales Gasté 20 pesos porque, chávez, si uno está allí Uno está en el Coliseo Obviamente hay que estar ahí, pero... 20 pesos no es nada 30 pesos gasté yo Es un hambúrguer 36 pesos Es un hambúrguer de camarones No vuelvo a gastar eso en... Fue en el Distrito T-Mobile Dios, véate de eso A veces comíame un hambúrguer de carne así normal Y ya Está todo bien, todo lo que resto por aquí Voy a mostrar esto, digo Me acuerdo, este fue el día que vi... Vi Batman en Montelledra Ese, digo Mejor de vacas... ¿Qué? ¿De camarones, ese, digo? ¿Dónde quedó? ¿Qué es eso? Los camarones Los camarones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿También? No sé Ay, que yo lo hice aquí. Ya sé que ahora ya esté Luma podando. Ahí está. El shrimp, eso, eso el shrimp. ¿O no? ¿Shrimp? ¿Qué? ¿Cómo se diga? ¿Cómo se diga esa cosa? ¿Shrimp? ¿Por qué digo Shrek? Ok, ya puse todo bien. ¿Shrimp? ¿Shrimp? Perdón. Que no sea pronunciarlo. ¿Sabes cómo se dice Shrek en castellano? ¿Cómo se dice Shrek en castellano? No sé cómo se dice Shrek en castellano. ¿Qué? ¿Cómo se dice Shrek? ¿Qué es Shrek? ¿Cómo se dice Shrek? ¿Qué es Shrek? ¿Cómo se dice Shrek? ¡Mira a este loco! ¿Cómo tú ya estuviste por ahí? hay que poner una verga que es más alta me espero que no quiero que se metan por aquí es rey yo escuchaba que yo como pronuncian así que se ella es rey sí porque la hache no suena ya no pueden pasar para acá está bien hay un muro ahí y es rey que es rey es rey que es rey que es rey que os es rey sé y así le安agé serec es rey tu sabes que hay como un meme de Pedro Pierluisi que se esta como que giéndose y se sale como unos subtítulos ven, de adonde, de adonde que dice, giéndose como en corrupto, como en idioma corrupto o no sabes de ese meme me dice ven, pero yo no se adonde, ven, ven adonde ok, ok ese nombre parece que era Sputin o algo asi no me acostumbro a usar voy a quitar este voy a quitar este ok se jodio se lo llevo papadio se lo llevo papadio se lo llevo papadio voy voy, espérate, espérate, espérate coge 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 el camino claro parece que hay un telezambia ok vamos a quitar este ok vamos a quitar vamos a quitar vamos a quitar ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SREK!!! Tu sabes, el meme de Pedro Pierre-Louis que te estaba diciendo pero creo que te había ido, que sale con un sustituto abajo, y lléndose en el conjunto y así, jajajaja... A ver si te acuerdas, no sé si lo has visto. Sí, sí, pues antes la amiga mía me enviaba eso, y desde que yo le dije que yo soy de los azules, no vuelto a enviarme, eso es porque ella tiene como sticker en Whatsapp, desde que yo sí, así me gusta. Yo no le dije nada ni nada de eso, pero de las palabras de Pio Luis tenemos que preñar más, ¿cómo que preñar más? Ah, ¿por qué? Por lo de... ¿para que no hay que más beber algo así? Porque no, no sé. Preñar más, caram... Dios, espérate, espérate, que esté... colmillo. Eso lo vi hoy, qué caral... Sí, porque lo que va a hacer es que la taza de natalidad está muriendo más gente que naciendo, y pues, mucha gente no quiere tener hijos así, con esta situación que estábamos, también es difícil tener un hijo ahora. Y pues, también mucha gente que lo espera, y alguna gente que espera y pues, pero se le hace bien tarde, ya a los 40 años, ya eso es 9, 6 años, ya ahí están 10 años, ya llevéinte y a los 40 años. Esto es algo así, ¿cómo es decir? Que la akinamente, un recató, etc.. Precisaм archivar la taza de la taza de tienen una tasa de ESRE y con ustedes, ¿qué les dañones? ¡Gracias! La que hubo iki tarde eserna de패 ya estábando, ya estaba. Ya los Six upostados H 감icios. Teresa ha sentado ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! No jugué, no jugué el evento de obre guacho, me queda el que ha pegado en Minecraft fue, me queda en Minecraft, y esto espérate, a ver si puedo picar este paro, no, 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 no creo que estaba en Minecraft, no jugué al Theme de Adam, está más bien una serie con Lee y eso, no, 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 no puede jugarlo, ¿cómo que no, no seeing ça? Necesitamos 6 cabezas Pero para que ustedes necesitan las 6 cabezas de Wither Explícame, yo no entiendo Vamos a pelear Contra A pelear contra 3 a la vez Maldita se como me caigo Válgate Para sacar el Wither Pero si vas Como que si vas a pelear contra 3 Para que van a sacar el Wither 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 Cabeza de Wither Te lo dan los esqueletos del Nether Ah, ok, para sacar el Wither Como tal, ok, ok Ahora entendí Ahora entendí, ahora entendí ¿Qué vas a hacer? Es que lo tengo para sacar el Wither Ok, ok Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí Mira como me caigo Mira como me caigo ¿Sabes qué? Tengo tíajita, ¿verdad? Aquí la estamos Menos tú estás pendejo, ¿o qué hijo? No, 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 no Aquí me caí sin querer Me caí sin querer Hola, 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 hola Tec penso Primero T Indo T Skip T sink Amp Ay No tengo más Ok, sí, tengo esto Ok Open Oh my god Nosotros matamos un whiter y metalero fue el primero en morir XD Digitito, digitito, qué metalero Me tenía que apostar que ni armadura se puso Hasta se tiró ahí Digitito Me acuerdo, nosotros perdimos encontraron a él Encontré una aldea, ¿Dónde está? Digitito Digitito, vale Es que está empezando Bueno, no sabe entrar al chat de vos de Discord Yo no sé, pero para mí queda de chiquito El tiene cara como una de chiquito o algo así No, ni lo mató el whiter, fue un creeper El quiter El quiter El quiter El quiter solamente me falta las vallitas y ya termine yo le di una madura de diamante como queda ese chavo como va a ser como va a ser no 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 si pico sin este pico me lo regalaron si tu que es pelearle pelearle al uso a mi no 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 donde esta tu pico con mending dime donde esta tu elitra con mending ah yo tengo elitra tu no tienes ah cosita que tu tienes cabeza de wither cosita que aprendes te hay que aprender steve lion no puede estar así a ver donde esta tu elitra esta en mi casa en el cofre pero como yo me la voy a poner encima si me la pierdo no se va a perder la tengo en mi casa en el cofre todavía es que no me la pongo para que no se me rompa o algo así eso es que era verlo pero para que ¿para que quieres ver eso? no porque después tu vas a sufrir ah yo no tengo yo quiero no 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 si tu quieres después yo te yo te ayudo a conseguir es fácil es fácil conseguirla porque te pone el atoje que parece un barquito y ahí y ahí la pones cada vez que tu vayas la puedes buscar otra vez que paso tu no tienes elitras yo pensé que eso que tu estabas aquí usando streaming siempre que si que quisimos matar el trago que si una fecha específica que si todo hable en el mundo la ve que si cabeza te wither ¿qué pasó? será un pandita ahí dejaron un panda por acá se despertaron bambú o bueno que hay bambú por aquí esto es madura de diamante ah pero fue que me caí en el en el en el que se te acuerdas que estaba en allá que esto me que ahora te me caí me caí y como que ha sido adicionado ahora nada caí y la perdí se me 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 daño fue y fue se se daño la la armadura ah mira a ver 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 se supone que ya ha terminado ¿verdad? de las vallas vamos a dar la vuelta había un tren aquí vamos a dar la vuelta por la vuelta otraделa que en fin hasta bo la vuelta la primera se ¡Gracias! 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 Tremenda obra maestra esta, papá Voy a ponerla ¡Pupupus! ¡Pupupus! Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y coaxi Te odio esto ¡Gracias! ¡Ay, paso! ¡Parsy! ¿Qué es eso? Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y coaxi Suena épico ahora ¡Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y coaxi ¡Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y coaxi! ¡Jajaja! ¡Con los He-Man ahí! ¡Qué carajo! ¡Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y coaxi! ¡Qué gay! ¡Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y coaxi! ¡Estoy cayendo! ¡Gracias! ¡Carajo! ¡No puedo argumentar nada de esta lógica! ¡Tremenda obra maestra, 20 sobre 10! ¡Arriba maestra, 20 sobre 10! ¡Ese compa ya está muerto! Se va a ver los puntos ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! Hay alguien que picó un tren o dos trenes y se lo quedó encima, pero no está aquí, ya tiene como cuatro o cinco trenes, dale, 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 lo voy a dejar acá, se quede guardadito. Ok, ok, ahí está, ahí está, ok, vamos a ver si faltaba ahí o algo, sí. Deberías poner que cuando te cambien los puntos, las imágenes o videos se acaben en parte diferente. Ah, también. También sí que salen para acá, en la esquinita, para que no se te quede solo un cifro. Sí, sí, también. Aquí, 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 aquí. ILEF 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 Se fueron todos los puntos ahora que otros mil puntos espero que no los tenga me quedé sin cachos hasta ahí llegaron por lo menos por lo menos lo gastaste y no tiraste el fuerte ese ya no más EF DEM ya parando el tren ya está suerte que estaba hablando oh my god no 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 y ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Ay! Parecía lluvia a surfar esto Siguiendome la cosa esa ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Diablo! ¡Ay! Para que me den puntos ¿Cien? Para que me den puntos? ¡Gracias! ¡Gracias por los 100 bits! ¡100 bits! ¡Ah! ¡Pero no le tengo un sonido a ese! ¿De 100? ¿Tengo como el de 100? ¿De 60? ¡Ah! ¡Ah sí! ¿Cómo está? ¡Cien! ¿Sí? Ahora sí ¡Jaje! ¿Cómo que te dea un punto? ¿Verdad? ¿ Share esto? ¿No? ¿ Ouais? ¡No puedo argumentar nada ante desa lógica! ¡Campeonato de los Millones! Ah no, no sé que tengo que ponerle un sonidito a ese Tiene sonido Esta es la casa de Anton Esta es la casa de Idalis Y están por acá Ese compa ya está muerto No mandole a nadie Su suerte es que han tirado un montón de ruidos Y el día de hoy ya no se asustan Es un gato Yo quiero tomar gato pero no sé cómo No sé que es un pescado crudo Hola Hola Menos tú estás pendejo que hijo Pero pero por qué me dices pendejo que pasó Hay que me enviaron una foto Una cafetera Una cafetera Que gay Ya no me sabe el texto Que gay Una cafetera Ahora me invito a hacer el delay Tren Oh, es cofiado Se ve bonito en la tienda Como si estas cosas pasaran Así yo decía Antes De algo Se me quedaron los puntos Nooo Effla Uy Venga, como estas aqui las mosca Ah, es por lo que es cosa esta a mí también, a mí no, mira, 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 a mí no, mira, 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 ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Mira, mira, esta, 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 mira, 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 ¡Está leyendo la Biblia! Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso ni te enseño. Jajajaja, ya tengo una infinita, que ama, que ama tengo aquí, que no me colo mucho, mira que hay zombi, eso no pasa, eso fue el que tu pudiste, ah, así, el The Shrek. ¿Qué ama tengo aquí para esto? Oh, mira. A mí no me hablas así, me lo hago en la puta. A ver, te vas a conectar, se está ahí, con esta en tres horas, la hora por ahí más o menos. Pero es que es la casa de gatos, ¿hay que seguir a esto? Esta cosa no me voy a dejar ahí. Me jodí. Ufff. Guardar esto, me voy a quedar aquí en quesad Antony. Me quedo acá. Me quedo acá. ¡Ay no! Vale, voy a salirme ya de streaming. Una chequeada. Aquí algo. Nada que ver. Nada que ver. Ya no. Ya no. Puntitos. Claro que estoy hablando con ustedes así. No, no, no. Déjame grabar esto. Bueno. Nos vemos en el próximo streaming. ¡Starsen! 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 Si acaso es Tarsen. No es Sartén. No es Tirsen ni nada de eso. ¡Starsen! ¡Dale! Nos vemos. Chao. Gracias por venir por acá. ¡Nos vemos! ¿Este bandido? No. Steve Lyon. Steve Lyon se despide. Espec tratar deенные bombardeLucy. Bien. Espady que se dispone con nosotros. Adopties! Noticias de acuerdo para si aceroa. Expactidad.